Eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Mi pensamiento más de fondo también eres Cansa la vida, lo que ento aquí me tienes Eres Cuando despierto el último, eso eres Lo que a mi vida de su falta si no tienes La única preciosa que a mi mundo pica ¿Quién más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que no siento Es que así es momento pues eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Lo que más quiero en este mundo Eres En el tiempo que al comparto eso eres